Ayer jueves, en horas por la tarde, una camioneta Hilux volcó en un camino de ripio que conduce al Cerro Pelado. Se trataba de cuatro integrantes de una familia oriunda de Río Cuarto, alojada en el Durazno. Sufrieron lesiones menores. Lo asistió un vecino hasta que llegaron los bomberos de Villa Ayacanto.